El día de hoy es sábado y como es sábado y yo sé que en Estados Unidos por ejemplo tiene fin de semana largo porque el lunes no van a trabajar según lo que me informan mis hurracas que están por todos lados, me imagino que este fin de semana a muchos de sus niños les han pedido a ustedes que los lleven al cine. La pregunta es ¿cuántos de ustedes son cinéfilos? ¿cuántos de ustedes han visto las historias de Disney y que nos han hecho suspirar en algún momento de nuestra vida en nuestra niñez? Y esta en la actualidad nos hace suspirar las historias mágicas de Disney ¿pero qué demonios pasó con la sirenita? Aquí te lo digo todo en el programa por supuesto Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado siendo sábado viene a su canal Y algunos van a decir ¡ay Dios mío ya llegó el agua fiestas! Nos va a decir a todos nosotros qué pasó con el tema de la sirenucha Sí por supuesto babachita Te voy a contar lo que pasó con esa historia de la sirenita Si en caso A o por B quieres ir al cine ¿Preparada? ¿Lista? ¿Quieres que te rompa el hechizo y el encanto? Bueno no tengo problema, aquí te lo cuento todo en el programa Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita De esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones Y vas a saber más o menos de qué cosa vamos a hablar El día de hoy vamos a hablar de la película La película esperada por grandes y también por pequeños De la bendita sirenita y muchos lo habrán tomado pues muy emocionados A raíz de que ya se hizo una realidad y que ya se estrenó Aquí en el Perú ya se estrenó Pero no sé si el estreno fue mundial Así lo vamos a hablar dentro del programa Y no te puedes perder Y si quieres ir al cine hoy día prepárate Porque aquí te hago a la fiesta con respecto al tema Para que sepas qué fue lo que pasó También quiero decirle al público que su comentario importa Al igual que será Y de esa manera apoyas al servidor El día de hoy hablamos de la sirenita De la actriz De la historia No solamente de la actriz Sino de todos los actores Y también de la producción De Disney Que definitivamente Déjenme decirle Definitivamente dejó mucho Mucho pero mucho que desear Parece que la creatividad Se le ha ido de una u otra manera Las historias muchas veces están para mejorarlas No para empeorarlas Y pues qué fue lo que sucedió Te lo cuento todo dentro del programa Vamos a cambiar el tono de la música Ya sabe mi público Regálame un like No solamente eso Deja tu comentario Y cualquier donativo que quieras hacer Lo puedes hacer Por medio del Paypal Para este servidor Vamos a cambiar el tono de la música Pero no de la información Yo creo que muchos de ustedes En diferentes partes de Latinoamérica Quieren saber qué cosa es Lo que pasó con la sirenita Para aquellos amantes del cine Que les gustan los dibujos animados Y creo yo que es para mí como comunicador Comentar esto Definitivamente a mí que me encantan los dibujos animados Es importante Y por eso mismo Lo estoy haciendo para mi público Que también debe gustarle Los dibujos animados El día jueves Porque fue el día jueves El día que yo fui al cine El día jueves 25 de este año 2023 Fue el estreno mundial De la sirenita de Disney Una película que tuvo mucha controversia Por tener como protagonista A una jovencita De color llamada Halle Paley Sí Porque así se llama la protagonista De esta historia La verdad que yo había escuchado Con respecto a este tema La vez pasada En un programa aquí en Perú Donde comenzaron a captar La reacción Al lanzamiento De la publicidad De la película De niñas de color Y que ellas se sintieron Identificadas Con respecto al tema De la publicidad Al ver que la sirenita No era aquella chica De ojos azules De pelo De pelirroja Y blanca ¿No? Y fue una Algo muy bonito Que yo vi en la televisión Me gustó mucho Ver que las niñas de color También se sentían Identificadas Que también Podrían ser la sirenita Pero eso causó Muchísima controversia Dentro del público Entonces Pues que les puedo decir Yo particularmente No tengo nada en contra Que haya sido Una chica de color ¿No? Porque tenemos Dentro de la historia Tenemos a Pocahontas Que era una chica Pues De la Amazonía Tenemos pues Dentro de la historia A Aladino Que era una chica De la India Y así Podemos enumerar A muchas Bellezas De los dibujos animados Que han sido Pues de diferentes razas De diferentes países Que sea moredita La sirenita Es algo que Particularmente A mi Me tenía sin cuidado Entonces Este dibujo Animado Querido por Grandes y chicos Ha marcado Más de una generación Y uno de los motivos Por los cuales Parte del público No quería A Hale Valle Es más Porque Ella No representaba Aquella muchachita Del dibujo De cabello Color rojo De ojos azules Y obviamente De color claro En su piel En la mayoría De los casos Pues La gente Creo yo Que No era por el color De su piel Que no la aceptaba Sino porque No representaba La bendita Hale Vale A la sirenita Si En la mayoría De casos Que yo tuve La oportunidad De conversar Con mis amigos Decían No No es nada De malo Que sea de color Pero no la representa O sea No se siente Como que fuera Ella Entonces yo dije Pero bueno Hay que ver la película Y el día Que veamos la película Pues ese día Nosotros Tradiremos Nuestra opinión Con respecto a las cosas Que nosotros vamos a ver Dentro de la historia Bueno Llegó el bendito día Y como llegó el bendito día Yo con canchita en mano Con refresco Y todo lo demás Me fui al cine El día jueves Acudí al cine Con mis sobrinos Que me pedían ver A la bendita Sirenita De Disney Y la verdad Como lo vuelvo Y lo repito Para que quede claro Para que no se malinterprete Lo que estoy diciendo En el programa A mi me daba Lo mismo Si era blanca O era de color La protagonista Particularmente Eso a mi No me interesaba Pero Yo creo que Para hacer una historia Como esta Una historia Animada Debe haber Concordancia En muchas De las escenas Y de las cosas Que yo vi A la hora Que estuve Setado en el cine No les voy a negar La película Estaba interesante En algún momento Llegó un momento En que me quedé Medio dormido Y no solamente Fui yo Mi hermano También se quedó Medio dormido Mi cuñada También Mi mamá Con la justa Respiraba Mis sobrinos Estaban gritando Porque no querían A esa sirena Y el cine Se volvió Prácticamente Un reverendo Escándalo Los niños Gritaban de emoción Algunos Y otros Lloraban por ver A la sirenita Que era bien Federica Y yo decía Dios mío Que pasa Tranquila Y Dachi En ese momento Yo no sabía Que hacer No sabía Si reír No sabía Si llorar O no sabía Si salirme Del cine Pero lo que Si estaba En ese momento Era totalmente Indignado De lo que Yo estaba Viendo allí La actuación De Halley Valley Déjenme decirle Desde mi punto De vista En todo el contexto De la película Fue realmente Pésima Particularmente A mí No me gustó Y no solamente Eso Yo creo que Si tú vas a poner A una chica De color Dentro de una historia De niños Donde nos han tenido Acostumbradas A la hermosa Sirenita De cabello rojo De ojos azules Y de piel blanca Debieron haber puesto A una hermosa Morena De ojos Grandes De cabello Hermoso Y obviamente También De presencia Espectacular Como tantas Morenas Brasileras Que hay Que son Hermosas 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 Y realmente Bella Esta chica No era nada Pero nada De lo que Podríamos imaginar Que podría ser Una sirenita De color Definitivamente No Parece que La producción De Disney En vez de Realzar La belleza Afroamericana Lo que quiso Fue Lo que quiso Hacer Fue Hundirla Más Esa es mi opinión ¿No? Debieron haber Escogido A una chica De color Realmente Agraciada Que no sea De ese tamaño Porque Ahí en las imágenes Se le ve que Ella es Pequeñita 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 O sea Prácticamente Una insignificancia De la pobre muchacha Entonces Pues ¿Qué les digo? No es el tema Del color de la piel Definitivamente Es quien está Representando A la caricatura Animada El cabello De ella Porque En el mar Se veía el cabello Que se hacía De un lado Por el otro Bueno me imagino A raíz de la computadora Que usan Para poder hacer Los efectos especiales ¿No? Pero cuando Ella salió Del mar El pelo De la muchacha Parecía Una de las pelucas De Carolina Sandoval Parecía Prácticamente Una peluca Barata Yo creo Que esta peluca Que está acá Que ustedes ven Que tienen ondas Y todo lo demás Estaba más bonita Sinceramente Que la peluca O el pelo Que tenía la muchacha Porque Eso realmente No parecía Su cabello Parecía Que le habían Puesto Ahí Unas cosas Ahí Baratas Y el pelo De la muchacha No tenía vida El pelo De la chica No tenía Cuerpo Y eso no es Culpa De ella Esa es culpa De la producción Eso es culpa De la producción El cabello De la muchacha Parecía Que estaba Todo sucio Y mal cuidado Ay claro Dijeron No En el mar Hay harta sal Ay tiene Le tres Traigan Una peluca De esas baratas Que se va a ver Como si fuera Natural A raíz De que ha salido Del mar El cabello Estaba todo cochino Se veía sucio Y realmente dejó Muchísimo que desear Con el tema Del cabello Definitivamente El vestido ¿Por qué? Porque recordemos Que dentro de esta historia La sirenita Pues que se había Enamorado del príncipe A raíz De Contando un poco La historia Para los que no se acuerdan A raíz de una catástrofe Marítima Lo ve al príncipe El príncipe se cae Al final lo saca A la superficie Y al final Se termina como que Un amor platónico Y la malvada De la película Que fue la mejor Actriz De todo lo que nosotros Vimos que era La tía de ella Que era la hermana Del papá Que era un pulpo Y no me acuerdo El nombre De la bendita Chuchumeca Pues se suponía Que ella Por vengarse del padre La quería convertir En un ser humano Al final Hacen un pacto Y la termina Convirtiendo en un ser humano Y la manda A la superficie A la otra La manda A la superficie Un balsero La encuentra Tirada ahí En el lago Ahí Porque se suponía Que al príncipe Le había rescatado A alguien Que una mujer La lleva al palacio La bañan A la pobre Y después de que la bañan La aprietan Le ponen un vestido Y ese vestido Lo tuvo lunes Martes Y miércoles O sea El vestido Lo tuvo Los tres días Yo creo Que ni siquiera La sirenita Así como lo tuvo El vestido Tantos días Porque se supone Que se fue a un castillo Se supone Que dentro del castillo Debieron haberle dado Un vestido un día Al otro día Otro vestido Al otro día Otro vestido Para tratar de enmozear A la pobre muchacha Pero no Los tres días Estuvo con el mismo vestido Y creo yo Que ni siquiera Se cambió El solga Prácticamente La producción La puso A la sirenita Como si fuera Una cochinelli Así La dejó A la pobre Santo Cristo Saltándonos A la historia Ya después Se ve Que la bruja Se hizo pasar Por ella Se puso La cosa acá Se fue al castillo Todo el rollo Y al final La sirenita Pues termina Estando triste Porque Se volvió sirena Cuando le quita La voz Que tenía La bruja En el castillo Y no lo llega A besar al príncipe Se va al agua Nuevamente Con la tía malvara Que era el pulpo Ya sabemos Como es la historia Y de repente El padre Pues estaba triste Porque la hija Estaba deprimida ¿No? Así se ve Cuando el padre Dice Bueno Le voy a dar La oportunidad Que se vuelva humana La vuelve humana A la hija Y la hija Supuestamente Sale a la superficie Y sale Exactamente Con el mismo vestido Que había estado Lunes Martes Y miércoles O sea El padre Que se suponía Que tenía poder Ni siquiera Le puso un vestido Digno de una De la hija Del rey De los siete mares No La mandó Como una cachinera Al bendito castillo Para encontrarse Con el príncipe La mandó Como una Perpordiosera Yo creo Yo creo Que Marimar Con su vestido Y su perro pulgoso Se veía más decente Se veía más guapa Se veía más bonita Que la sirenita En la telenovela De Marimar Ay Dios mío Cristo Cuando yo vi Esa escena Porque llega una escena En la cual El príncipe Está en la escalera Del palacio Sentado Y voltea Y la mira Y cuando la mira La otra No tenía la presencia Ni el gargo La imagen Era horrible La chica Salió espantosa Y yo no sé Cómo Dijeron Vamos a colocar Esta imagen Allí La presentaron Cochina Suya No se bañaba Y todo lo demás A la pobre Sirenita Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Dentro de la historia Conocimos a la madre Del príncipe Sí La madre Del príncipe Que parecía más La madre De la sirenita Porque era una mujer Afrodescendiente Era una mujer de color La mujer también Que no tenía gracia Era como que el príncipe Era el adoptado De la tía Sí La tía Lo había adoptado Al príncipe El padre De la sirenita Parecía el padre Del príncipe El chico De ojos azules La señora Parecía que se había robado De algún ofendatorio Al príncipe Lo había llevado Al castillo Porque la madre Es la más federica Que el hambre Con eso le voy diciendo todo En vez de poner A una señora Que vaya acorde Con el príncipe Y el príncipe De muy buena presencia Alto Bien puesto El chico Sí Hay que decirlo Pero la madre De él Parecía que era La nana Que lo había cuidado De pequeño Y la señora La dueña de la casa Se murió Y entonces le dejó La herencia a la nana Para que le cuide al hijo Así se veía La historia Y parecía más La madre De la sirenita Y el padre De la sirenita Parecía El padre Del bendito Príncipe Así estuvo La película Y yo decía No lo puedo creer Yo creo que En estos tiempos Cuando los jovencitos Ya no tienen La mentalidad Que tenían Antes No nacían Con los ojos cerrados No eran tan despiertos Ahora los niños Tú te vas al colegio Y ya están viendo Por todos lados Están agarrando El celular Están haciendo Un montón de cosas Y son Y son Manejan Las aplicaciones Cogen el iPad Cogen el celular Tú le dices Arréglame esta parte Y te lo arreglan En un 2x3 Entonces como que Disney No está acorde A la realidad Los jovencitos Los niños Se dan cuenta De todo Y en el cine Se daban cuenta De todo Lo que estaba pasando En ese momento Mientras yo miraba La película Ay mamá Mira la sirenita Parece una por diosera Es una cochina No se ha lavado La El cabello Mamá Ay Dios mío ¿Qué le pasó? Mira mamá ¿Por qué de ese color? O sea Los niños Estaban en todas Mientras yo estaba Sentado allí En la parte Donde el padre Porque el padre De la sirenita En el mar Se veía pues como El rey de los siete mares El tío ¿no? Pero cuando La sirenita Se casó Con el príncipe Y el padre Sale a despedirla Con toda Su tribu Él parecía Un tío Chamusqueado Parecía Un limosnero Que había salido Del mar Si No tenía Esa fuerza Ese poder Si era el rey De los siete mares Los chiquitos Ay pero ¿Qué le pasó Al rey De los siete mares? Gritaban en el cine Mira como está Y se arrebataban De la risa Se burlaban Del dibujo animado Mis sobrinos Decían de la A la Z Ay no Lo que yo Lo que yo decía Era irreproducible No lo puedo decir En el programa Pero estaban bien Despiertos de todo Lo que pasaba Y se reían De la bendita película Realmente la película Es un bodrio Se lo voy diciendo Desde acá Ay que agua fiesta Quiere Rodolfo No vas a malograr El estreno de la película Hoy día voy a ir Con todos mis hijos Ay que pena mamita Pero ya sabes Lo que pasó En la película Eso para que no te decepciones Yo te voy avisando Desde ahorita Para que lo sepas ¿No? Al finalizar la película Vino el colmo De los colmos Toda la comunidad LGTB Y más Marítima Apareció en escena Porque se supone Que la sirenita Se casa con el príncipe Y se va El padre La va a despedir Todo chamusqueado Que parecía una malagua Que había muerto En la orilla del mar Entonces Todos los que salen Son los amigos De la sirenita Sus familiares Sus hermanas Y todo lo demás Y la comunidad LGTB Estaba presente allí Dentro de una película De niños Para toda la sedación Niños y adultos Para todas las edades Entonces desde acá Viene mi reclamo Como comunicador Yo entiendo Que existe igualdad de género Y que todos tenemos derecho A pues Mostrarnos los afectos Y todo lo demás Pero No podemos confundir A los niños Con respecto A una opción sexual Eso Si Yo no estoy de acuerdo En una película De niños Tú no puedes colocar A personas De la comunidad LGTB No porque la quieras Esconder o no Sino porque los niños Dicen ¿Y qué hace ese chico Allí Dentro de la película? Los niños Lo comentaban en el cine Y lo decían Mi sobrino me dijo ¿Vieron a la Ahí? ¿Lo vieron? Dijeron ¿Qué hacía ahí? No entiendo Es una película de niños Tío Y yo le decía Sí, claro Tienes razón ¿Y qué explicación Le podía ya dar yo Como tío? Ay, no Lo que pasa es que ahora Está de moda Que todo el mundo Tiene que ser Japana, japana Doble filo Te machaqueas Con uno y con el otro No, 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 no Todo tiene su momento Y todo tiene su lugar Y todo tiene su explicación En su momento Y yo no estoy de acuerdo Que dentro de la película De niños De 0 años Hasta 12, 13, 14, 15 años Haya gente De la comunidad LGTB Demostrando Obviamente Sus inclinaciones Ante los demás Porque no me parece Correcto Todo tiene su lugar Y su momento Entonces Si es así Si cada quien Quiere hacer lo que se le dé la gana Entonces que pasen Escenas no por Dentro de la película De la sirenita Que la sirenita Se esté Pachamanqueando Con el príncipe Para tener un hijo Y de esa manera Pues entonces Estamos hablando De todo Pues no Estamos hablando De todo Y creo yo Que aquí hay que tener Muchísimo cuidado Pero parece que Ellos quieren Confundir los cerebros Las personas tienen Hay gente Gente gay Que nace siendo gay Y que desde niños Se le nota Pero hay algunos Que se dan cuenta Cuando ellos son adultos Que los niños decidan Cuál es su opción sexual En su tiempo En su momento No en el momento Que a una productora Como Disney Le parezca Que tiene que ser En esa parte Definitivamente No estoy de acuerdo Y le pregunto Al público ¿No? ¿Tú estás de acuerdo Que en las películas De niños Se vean Imágenes De Afectivas De la comunidad LGTB No estoy de acuerdo Definitivamente Habrá gente Que está a favor mío Habrá gente Que estará en contra De lo que yo pueda decir Pero yo creo Que a los niños A los ancianos A los adultos mayores Se les respeta Al igual que es ofensivo Que un hombre Heterosexual Esté tomando afectos En la cola del cine Con su novia Y el novio Los dos heterosexuales Es una falta de respeto Es una falta de respeto Que dos personas De la comunidad LGTB Se vea dentro De una película Tomando afecto Con respecto A algún punto O Alguna posición ¿Qué es lo que opinas? Irás a ver La siderita